Después llegué al curso y todos hablaban, yo no sé qué les pasa. Bueno, en eso yo igual había tomado la decisión de no pagar, yo ya la había tomado, estaba tranquila. Y estaba tranquila porque cuando tú tomas esas decisiones sabes que son buenas. Entonces llegué y bueno, hablaban, yo no sé qué hablaban, estaban enojadísimos. En eso dicen que sí, que no, que ya han hablado y que no, que no les van a coger el dinero. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué les pasó? Dicen que han cambiado a los decanos, que ya no les ha querido coger, que no sé qué, la, la, la. Y bueno, estaban enojadísimos porque no podían pagar. Y yo dije, wow, ¿será que Dios hizo todo eso solo para ayudarme? ¿Será que cambió justo a la decana solo para ayudarme? Dije, ay, no, no puede ser. Dije, bueno, no importa, pero igual no iban a pagar, pero yo ya había tomado esa decisión de que no iba a pagar. Y el otro día igual nadie pagó, pero yo ya la había tomado antes. Entonces yo me sentí tranquila porque esa decisión yo ya la había tomado. Y no, no tienen por qué pagar. Esta semana también me estaban escribiendo los chicos, yo les dije, no paguen, porque es de su conocimiento. Y van a pasar, tienen que pasar, no es justo. Si ustedes estudian, les va a ir bien y no es necesario. Así que si les piden, no paguen. No paguen porque no es algo legal. Entonces, ¿hay alguien más que desee contar su testimonio? Estefi, un fuerte aplauso. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, mi testimonio es como el resto. Quiero agradecer a Dios por, primero por estar aquí, mi vida, por la vida de mi familia, de mis padres. Y como mencionaba Mark, me llevo en mis acuerdos igual que en mi año también. Hay una materia que se llama bioética. Y la profesora es una profesora, o sea, es buena, pero la señora, literal, todos han pagado. Todos mis compañeros de marrocos, la mayoría para pasar. Porque es una profesora que como solo quiere el dinero y no quiere ayudar de ninguna manera. Y bueno, yo he estado consciente de que no había que pagar nada. Porque dije, es bioética, Díaz, no es mentira, es una materia fácil. Pero bueno, hay que estudiar. Entonces, me acerqué donde ella, hablé y todos me decían, no, paga. ¿Para qué vas a estar ahí? Tienes que dar el examen de química y por no pasar bioética estás perdiendo tiempo. Y ella decía, no, no voy a pagar. Y bueno, gracias a Dios, hasta ahorita estamos solo como tres o cuatro compañeros que no vamos a pagar. Y yo les dije, no, o sea, ustedes pagaron, pero yo no lo voy a hacer. Porque mi corazón estaba que no, que se supone que tenemos que pasar legalmente. Y porque sabemos, ¿no? Y me costó, en serio, asistí a todas las clases, fui a las lexias, tengo el cuaderno. O sea, no hay motivos para no pasar legalmente. Y estoy segura de que si estudio, Dios me va a ayudar. Y entonces, ya el día martes, igual quedé con mi profesora. Y Dios mediante, espero pasar. Y ya, todo bien. Entonces, como decía Mabel y todos, es posible estudiar, pasar. Y no busquemos algo fácil, no busquemos una cosa fácil. Porque a la final, lo importante van a ser los conocimientos. No cuánto pagaste, sino cuánto sabes realmente. Somos doctores y se supone que tenemos que saber. Porque tratamos con seres humanos, no con objetos. Entonces, con Dios yo creo que todo es posible. Amén. Amén. Así es. Hemos cometido errores. Dios nos perdona, pero ya no los cometamos más. Porque todos, todos somos pecadores, pero Dios también. Dios es fiel y justo. Amén. ¿Alguien más desea contar un testimonio? La muestran a Dayana. ¿Quieres pasar? Un fuerte abrazo para Dayana. ¿Sí? ¡Guau! Nuestra querida Dayana, en su mes va a pasar. Hola chicos. Bueno, esta es mi primera vez, no sé si lo vaya a hacer bien. Y pues quiero agradecer a Dios porque toda esta semana estuve rogando, no, pidiéndole, por favor, me ayudara económicamente. Y hoy, que es mi vida también. Y eso es todo. Me vamos a... Amén. Amén. Así es Dios. Es un Dios proveedor. No sabemos de dónde, pero la gente dice que el dinero no cae del cielo, pero a nosotros sí nos cae del cielo. Amén. Amén. Entonces, si no hay nadie más, ¿o alguien más? Damos paso a Leslie, que nos trae el mes. Guau. He sido muy fortalecida con sus testimonios. Amén. ¿Cómo están? Bienvenidos. Colombia, Nigeria, Ecuador, África, India, Ucrania y todas las naciones. Ay, qué bonito me siento. Estoy proclamando mi futuro. Ok. ¿Vas a saludarle a la persona que está a tu lado? Dale un fuerte abrazo. Bueno, antes de dar la palabra, pero yo también agradecer a Dios porque en realidad esta semana Dios me ha sorprendido con grandes milagros. Y pude pagar ya la universidad. Y, sí, gracias a Dios. Y de verdad que fue la mano de Dios moviéndose. En ese sentido, en ese sentido, por lo general, a mí no me preocupa. No me preocupa, pero como iban las cosas, me preocupa. Entonces, yo decía, Dios mío, o sea, vamos por el primer principio que dice buscar primeramente el reino de Dios y el resto viene por añadido. Decía, entonces, digo, bueno, yo ya te busco a ti y el resto yo pienso que viene añadido y no tengo por qué preocuparme. Y, bueno, ya el dinero me lo dieron, pude pagar y fue algo sorprendente porque también tuve que pagar de otras cosas. Mi mamá me decía, yo ya te envío después, pero no me enviaba. Entonces, decía, Dios, tampoco quiero seguirles pidiendo, ¿no? Y el día que fue a pagar, cambié el dinero, pagué y me sobró 800 grimnas, de las cuales yo ya tenía para pagar lo que tenía que pagar. Y le agradezco a Dios porque si realmente es Dios haciendo las cosas, solamente lo piensas y lo sientes en el corazón y dices, ¿será que tal vez me sobra? Porque decía, ¿será que tal vez me sobra dinero? Bueno, pero si me sobra, sería bueno. O solamente dices, ¿será que por ahí alguien me da unas 200 grimnas? Pero bueno. Y sí, Dios lo hace de verdad. Y no solamente lo da a lo que tú pides, sino el doble, el triple, que tú te quedas asombrado, asombrado de lo que Dios hace. Y qué mejor lugar que aquí para poderte dar cuenta de cómo es Dios. Y justamente quiero hablarles de eso, que es vivir por la fe. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿vives por fe? ¿Cuántos viven por fe? Amén. Sí. Seguros. ¿Quién es fe? Vivir por fe. Vamos a Hebreos 11. Del 8 al 16. Pero antes de eso, vamos a orar. Cierren sus ojitos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por esta tarde y noche, Dios, que nos has traído a tu casa, Dios, que nos has puesto en este lugar, Señor. Has puesto el deseo en nuestros corazones, Dios. Te agradecemos porque eres bueno, Jesús. Hoy queremos darte la bienvenida a ti, Espíritu Santo de Dios, a que tú hables, a que tú seas dando tu palabra, Señor, en este momento, Padre. Queremos aprender, Señor, de ti. Queremos aprender, Dios, de lo que tú hoy has traído, Dios, para nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, que tú seas abriendo nuestros entendimientos, Señor, que podamos tener sabiduría, Señor, para entender, para comprender. Y asimismo, un corazón sensible para poder recibir tu palabra, Dios. Gracias, te damos, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti, Dios. Amén y amén. Amén. Vamos a leer. Amén. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Amén. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo y a pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes, que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas promesas, perdón, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Amén? Una ciudad de Saporoshen. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Hebreos 11 te habla de todos los héroes de la fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Miren la palabra de Dios que nos muestra que Abraham fue enviado a otros lugares, salió de su tierra, dejó su parentela y él tomó la decisión de decir sí, voy a irme sin saber qué es lo que le iba a esperar en ese lugar. Pero tenía la promesa de que Dios iba a cumplir todo lo que le había dicho, que iba a ser muy fructífero, que iba a multiplicarse sus bendiciones. Y él simplemente que hizo, obedeció. Y en otras tierras él fue bendecido. Cuando yo leía decía, wow, somos como Abraham porque nosotros también somos extranjeros en otra tierra. ¿Y dónde es que Dios cumple la promesa de él? ¿En la tierra que él vivía o en la tierra a la cual le sacó? En la tierra a la cual Dios sacó a Abraham. Imagínense, la fe que tenía Abraham le llevó a decir un sí. Tomo la decisión y dejo todo. Yo solamente veo que voy a ser dirigido por Dios. Y voy a llegar allá a donde que él me quiere llevar. Pero yo voy a creer. Y dice que él es considerado el padre de la fe. Dejamos algo, dejamos lo que tenemos, dejamos lo que poseemos para salir a una nueva vida, a una nueva etapa, a nuevos proyectos, a nuevas visiones, a nuevos sueños. Simplemente por una sola palabra, fe. La fe que tú tienes. Ahora, muchos me dicen, yo tengo poca fe. Él tiene mucha fe. Pero yo creo que todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Simplemente que el uno lo utiliza y el otro no lo utiliza. Esa es la diferencia. Una persona le tiene tan viva la fe y la otra persona tiene tan muerta la fe. Sí fue por la fe. Obedecer a Dios muchas veces nos lleva a ver qué puede pasar en el camino. A veces las cosas no encajan en lo que él me dijo. Dificultades van a venir, sí. De eso no nos podemos nosotros escapar. Siempre van a venir dificultades y siempre va a estar porque estamos en este mundo. Pero ahora, ¿cuál es nuestra personalidad? Como dijo Marcos. ¿Cuál es tu carácter? La fe. Vivir por fe. Digo, Dios sabía que íbamos a pasar momentos difíciles y que por eso él decía, vas a tener que vivir por fe. Vas a vivir por fe. Porque sabes que va a llegar un momento donde que no tengas nada en tu congelador. Pero ahí vendrá alguien y te dará de comer. Esa es la fe que yo ya estoy viviendo. ¿Por qué? La fe es un hábito que tú ya tienes. Es un estilo de vida. Nosotros como médicos entendemos que si una persona deja de respirar por un buen tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar con vida? No, ¿verdad? Esa persona va a morir. Y es así como Dios nos manda a vivir. Todos los días, todo instante, todo segundo. Nosotros si dejamos de respirar, ¿qué pasa? Vamos a morir. Y es así mismo en nuestras vidas espirituales, materiales, físicas, en todo sentido. La fe es un estilo de vida. ¿Cómo hoy tú te levantas y qué proclamas tú hoy? ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos de lo que nosotros proclamamos. No de lo que la gente dice. No de lo que la persona me va a decir. Sí, es una ayuda lo que me va a decir. Sí, vas a ser sano. Pero ¿qué estás tú proclamando? ¿Qué estás tú diciendo? ¿Cómo estás viviendo? A veces hay palabras en nuestra boca que llega la maldición para nosotros. Porque decimos, aquí comiendo pobremente. Aquí con esta pequeña cosa. Son palabras que sin darnos cuenta estamos utilizando. Y eso puede hacerse real. Pero vivir por fe es decir, sí, mañana voy a comer un gran banquete. ¿Tienes dinero? No, pero voy a comerme un gran banquete. Vivir por fe es decir, mañana yo voy a pagar de la universidad. ¿Por qué? Porque me van a dar el dinero. Ese es vivir por fe. Declarar, declararlo, decirlo. Esto va a ser. Tener seguridad. La semana pasada vimos la palabra, ¿qué? Autoridad, ¿verdad? ¿Qué tanto de autoridad tú tienes para poder declarar algo? Ahora, vivir por fe. ¿Por qué quiere que Dios vivas con fe? Es tan simple. Es tan hermoso. Porque cuando tú vives por fe, tú vas a verlo a quién. No a la situación, no a la situación. No a lo que va a ser resuelta la situación, sino a Dios. Eso quiere Dios. Por eso es que a Él le agrada que vivamos con fe. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver al Creador, al que da, al que provee. No a las cosas que ya están resueltas. No a las cosas que ya están creadas. Porque ya están. Lo que Dios quiere es que tú le veas a Él. De que tú confíes en Él. De que tú le obedezcas a Él. ¿Qué tanto tú le buscas a Él? ¿Qué tanto tú confías en Él? ¿Qué tanto puedes decir? Hoy no tengo, pero mañana sí lo voy a tener. Porque Dios es mi pastor. Él me va a proveer. Eso quiere Dios. ¿Sabes por qué? Porque en esas situaciones es donde Dios te agarra a ti. Porque tal vez hoy no tengo, esta semana no tengo. Pero digo, bueno, ¿y ahora a quién voy a ir? Solamente es ir y orar y elevar mi oración y decir, solamente tengo una sola persona, un solo ser a quien puedo decir que el día de mañana eso va a suceder. Y es Dios. Y eso es lo que busca Dios. A que reconozcamos que Él es el único quien puede hacer las cosas. Quien puede resolver nuestros problemas. Pero no que nosotros miremos. A veces caemos en ese error de que vemos la solución. Queremos, buscamos, sí, 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 sí. Pero cuando tú te acercas a Dios, ¿qué es lo primero que haces? ¿Pides o lo alabas a Él? Primero es alabarlo. Eso es vivir en fe. Yo primero lo alabo y lo agradezco por lo que ya tengo. Y reconozco que Él es digno de toda alabanza, que Él es todopoderoso, que Él lo tiene todo. Eso es vivir por fe. Vivo por fe. Camino por fe. Me despierto por fe. Tengo la dirección de Dios. Segundo. La fe obra por amor. Gálatas 5.6 Gálatas 5.6 Así leo mal. Estaba en Efesios. Amén. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Por qué la fe va a obrar por el amor? Porque cuando vemos en los dones del Espíritu Santo, en primer lugar está el amor. Entonces, el amor es la acción. No es un sentimiento, no es un sentimiento, es actuar. ¿Por qué la fe se enlaza con el amor? Porque cuando tú vas a poner en obra tu fe, Dios primero ve el corazón tuyo. El amor con el amor con el cual lo estás buscando en ese momento. Y cuál es la intención de tu corazón con la petición que estás pidiendo. Porque yo no me puedo acercar a Dios y decirle, ay Diosito, por favor, que el día de mañana esta persona se muera porque me hizo daño. Y venir a otra persona y decir, Diosito, tengo fe a que tú le bendigas a mis papás, a que les proveas. Y vas por acá, pero no, esta persona me mirió mis sentimientos, me insultó, Señor, destruyela. No, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Y con Dios no tiene lógica eso. A Dios le interesa el amor. El amor por el cual tú vas a pedir una petición o estás poniendo en obra tu fe. Ayer veíamos que, ¿quién dio el primer paso para la reconciliación entre Dios y el mundo? ¿Quién fue el que dio el primer paso? Dios. No fue el mundo, no fuimos nosotros. Fue Dios. Siendo Dios, dio el primer paso enviando a su Hijo. Es más, Él no tenía la culpa. Él no hizo nada en contra de nosotros. Él simplemente hizo en crearnos y lo que Él se esperaba era lo mejor de nosotros. Y nosotros no fuimos capaces de decir, perdónanos, estamos aquí, ofrecemos algo. No, fue Dios quien trajo a su Hijo. Se hizo carne y murió por nosotros. Pagó nuestros pecados para reconciliarnos. ¿Por qué? Digo, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no simplemente podía habernos destruido y punto, se acababa? Fin de la historia. ¿Por qué? Porque Dios aún seguía teniendo fe en que tú ibas a lograr mayores cosas de lo que, dice la palabra de Dios, de lo que Jesús hubiese hecho en este mundo. ¿Ves? Esa fue la intención de Dios en su corazón. Él trajo reconciliación. Su amor por nosotros nos salvó. Porque Él aún cree en ti de que tú puedes hacer mayores cosas. Esa intención es buena porque te está dando la bendición. Te está dando la salvación. El amor es una parte clave de que tu fe va a estar hecha, va a ser utilizada. Así que si tú ves que algo está pasando, yo pienso que es momento de autoanalizarnos qué está en nuestro corazón. Porque la fe es algo espiritual, es algo que no podemos nosotros ver. Y si es algo espiritual, todo se va a mover espiritual. Por lo espiritual. Y si hay algo en nuestros corazones, en el cual no es amor, tenemos que ponernos a cuenta. Porque dice que muchas de las peticiones no se resuelven porque quienes están mal somos nosotros. Nuestros corazones. Y es el amor que va a llevar a que tu fe se active. Esa es una clave de Dios. Muy fuerte el amor. Sin el amor, dice, yo podría ser una persona que yo hable, que en lenguas, que esté 45 años, mil años en Dios y sepa toda la Biblia. Pero no tengo amor. ¿Cómo yo voy a presentarme delante de Dios? Cuando por una persona pido lo malo y por otra pido lo bueno, esto no funciona. Tu fe siempre va a ser activada con el amor. ¿Sí? La fe sin obras es muerta. Vamos a Santiago 2, 17 al 20. Como pueden ver, la fe por sí sola. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzcan buenas acciones. A menos de que produzcan buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo demostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les demostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien has dicho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta? Que la fe sin obras y sin buenas acciones es inútil. Una cosa es creer y otra cosa es actuar. Aún los demonios saben que Dios existe. Pero la fe te pone en acción cuando tú entras a la obra. Ahora, un ejemplo. Tengo un motor y tengo un carro. El carro no va a funcionar sin la gasolina. El carro no va a funcionar sin el motor. Y el motor no va a ser útil si no hay un carro. La fe es la esencia de las obras. Y para que la fe podamos verlo es cuando tú actúas. Digo, el amor es acción. Entonces, ahí se conecta la fe. Estás ya actuando con amor y ahí utilizas tu fe. Otro ejemplo más bonito para los que son enamorados. Existen los sentimientos que, Ay, es que no sabes, la chica es guapa. Bueno, es más como para hombres, ¿no? Porque, bueno, en mí, yo digo, el hombre es quien da el primer paso. Sí, que el que me escuche. Es quien da el primer paso y quien va a venir, ¿no? A la mujer. Entonces, el hombre dice, Ay, es que es bonita. Sí, tiene buenos sentimientos. Sí, está bien, está sintiendo. Ah, qué bueno. Pero ve, dile. Ay, no, tengo miedo. Qué vergüenza. No estoy preparado. Entonces, pues, ¿de qué te sirve tener tus sentimientos y estarte muriendo con los sentimientos cuando no pones en obra, no pones en acción? Cómprale unas flores, un chocolate y vaya, dígalo, actúe. ¿Verdad? Es así mismo. ¿De qué me sirve tener fe si no la estoy utilizando, si no estoy haciendo obras buenas, acciones buenas? ¿De qué me sirve tener dinero cuando no puedo dar, cuando no puedo entregar? La fe actúa con las obras. Así que pon en marcha lo que tengas que hacer, pero actúa. Porque ¿de qué te sirve ponerte a orar y estar orando? Sí, Señor, por favor. Sí, que el día de mañana tenga una casa, pueda construirme una casa y ya, pero sí, Señor, sí, Señor. Pero cuando no has hecho nada, no has ido ni a ver cuánto cuesta los materiales, dónde quieres tu casa, cuál es el terreno. Eso es actuar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Como en un examen, sí, Dios, por favor, que pase. O a veces decimos, Dios, que ya me ponga ese tres de la nada. Señor, por favor. Y no nos enfrentamos. La fe ya empieza cuando tú ya empiezas a coger tu maletita y empiezas a irte. Bueno, vamos. Es actuar. Dile a la persona que está al lado, actúa. Utiliza la fe. La fe es la esencia para que todo funcione. La fe está sobre nuestra lógica. Hebreos 11, 11 y 12. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Entonces, la fe está sobre nuestra lógica. ¿Quién sobre la lógica de Dios? No, sobre nuestra lógica. Qué interesante, ¿no? Sobre lo que nosotros pensamos. Uno, Sara estaba vieja. Ya era anciana. ¿Cómo podía dar a luz tener un hijo si ya estaba anciana? Dos, ella era estéril. Hay cosas que nosotros no entendemos cómo puede hacerlo Dios, pero es que si Dios dice que se haga, pues se hace. Y punto. Va sobre nuestra lógica. Lo que nosotros podemos decir, ay, no, no, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros solamente nos limitamos hasta lo que vemos. Pero con Dios, tu límite es el cielo. Ese es el límite. Porque la fe va más allá de lo que tú ves. Porque cuando tú proclamas, es porque ya lo estás visualizando. Hoy no veo a nadie. Hoy no veo nada. Pero mi fe me hace ver de que todo está allá. Pasa sobre la lógica del ser humano. Porque yo creo que Dios tiene una lógica. Pero esa lógica es sumamente grande. Que es ahí cuando Él llega a cumplir los deseos más profundos en nuestros corazones y aún se vuelven más grandes y más grandes. Personas que se sanan del cáncer. Personas que se sanan del SIDA. La ciencia. Los médicos. Personas que resucitan. Jesús resucitó. ¿Cómo es posible que después de tres días que ha estado muerto, resucitó? Eso para el mundo es locura. Porque tú digas, sí, pero mañana yo voy a tener, sí, pero yo estoy sana. Pero estás postrada en la cama. Sí, pero yo estoy sana. Imagínense. Eso es lo que quiere Dios. Que nuestra fe pase a nuestra lógica. A lo que vemos, a lo que pensamos. A lo que pensamos. A lo que dicen las personas. El límite nuestro es el cielo. Y por último. Creemos con nuestros corazones. Romanos 10. 9 al 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues, 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 por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente, por tu fe, tú eres salvo. Entonces, crees en tu corazón. Entonces, crees en tu corazón. Si yo declaro que Jesús fue mi salvador, es mi salvador. Yo declaro y creo en mi corazón de que así como Él es mi salvador y me rescató, Él lo puede hacer. Quiero hacer algo visual y esto lo hicimos en el ayuno. Quiero invitar a Kenneth, a Carito y a Tec. Vengan, vengan. Quiero que me ayuden. ¿Cómo actúa la fe con el Padre? Con el Padre que me no le. Ya, ok. Steffi es nosotros. Ven para acá. Ya. Ok. Tú te vas a poner de espaldas. Ajá. Espaldas. Con la mirada para allá. Ya. Pero antes de eso. Tú vas a caerte y ¿quién te va a sostener? O Carito. Ya. Pero antes de eso. Tú vas a ver. Velos a los dos. ¿Con quién irías? ¿A quién pedirías ayuda? A Carito. A Carito. Ok, entonces tú irías. ¿Dónde? Con Kenneth. ¿Vieron? Ella, ¿qué fue? ¿A quién? ¿Qué vio primero? ¿Qué se iba a caer o quién le iba a tener? Vio el tamaño. Vio a la persona, ¿verdad? No fue que vio primero ella caerse. Sí se imaginaba tal vez caerse con uno de ellos. Pero primero ella, ¿quién escogió? A la persona a quien le iba a ayudar. Eso quiere Dios. Primero tú vas a ver a quién. A Dios. La persona que te va a ayudar. Ahora sí. Gracias, Carito. No, Kenneth. Ya. Ahora sí. Haz el acto de fe. Listo. Otra vez, otra vez. ¿Por qué es difícil para ti? O sea, no es por mí, es por quien le da. No, pues que me representa bien a Dios. No, es que ellas no son. No por mí, sino por eso. Ya, muy bien. Un aplauso. ¿Vieron? En Steffi hubo un poco de duda porque ella no veía. No sabía en qué momento lanzarse. Y es eso. Nosotros no estamos viendo las cosas. Pero cuando tú sientes seguridad, tú puedes. Dios lo va a hacer. ¿Amén? Vivir por fe. Cree en tu corazón. Sobrepase la lógica del ser humano. Y pon en obra. ¿Amén? Ponte de pie. Vamos a orar. Gracias. Amén. Señor, Padre amado, te agradezco, Dios, por esta noche, Dios, que nos has enseñado, Dios. Te agradezco, Padre, porque todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor, lo haces, Señor, con el deseo de que nuestra mirada esté hacia Ti, Señor. Que nuestra mirada se fije en Ti, que nuestros corazones vuelvan a Ti, Señor. Qué hermoso, Señor, poder sentir y tener la seguridad, Dios, de que al tenerte a Ti, lo tengo todo. Que con solo decir de que un Dios todopoderoso está de mi lado, es motivo para creer de que he sido victoriosa, de que he sido próspera. Dios, Tú conoces nuestras vidas, Dios, en este lugar. Y también, Dios, hemos dejado, Dios, a nuestros padres, Señor, nuestro país, Dios. Hemos dejado, Dios, las cosas cómodas, una vida fácil, nuestro idioma. Hemos dejado, Dios, y nos hemos mantenido en este lugar, Dios. Y en este lugar, Señor, en todo este tiempo, Padre, no para todos, Señor, ha sido un color de rosa. No para todos, Señor, ha sido fácil, Dios. Sin embargo, Dios, así fue Tu decisión, Dios, de que estemos aquí, de que aprendamos a depender de Ti, de que aprendamos a confiar en un Dios vivo, de que te busquemos. Dios, tenías todo planeado, este es el plan de vida para nosotros, vivir por fe, Dios. Queremos utilizar esa fe, Señor, esa fe, Dios, con el cual, Señor, Tú te agradezco vernos. Que aunque no veamos nada, que aunque veamos que todo está mal, que ya no hay salida, que no hay solución, que no hay sanidad, eso dice el mundo, eso dice incluso nuestra lógica. Pero contigo, contigo tenemos la salvación, contigo tenemos la respuesta, Dios. Dios, Tú conoces la necesidad de nuestros corazones, Tú conoces la necesidad de nuestras vidas, de nuestras familias. Y te agradezco, Dios, porque en lo poco y en lo mucho hemos sido aprobados, Dios. Y que al lugar que vayamos, Señor, podré decir de que aún en lo poco te he sido fiel y que aún en lo mucho lo seré. Padre, gracias te damos, Señor, porque Satanás no tendrá de qué acusarnos. Él no podrá decir que aún cuando no teníamos nada nos alejamos. No y no tendré el valor de decir de que he sido probada en todo sentido y de que la fe que nos has entregado lo hemos desarrollado. Señor, queremos buscarte a ti, Señor, que el mundo cuando nos vea, Señor, aún cuando ellos no entiendan, con tan solo ver nuestras vidas, Dios. Ellos puedan creer de que va más allá de lo imaginado. Gracias te doy, Señor, bendigo nuestras familias, bendigo nuestros estudios, bendigo nuestra economía, bendigo nuestra salud, Señor, de todos los que estamos en este lugar y de los que nos ven, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres mi amado Señor, Tú eres mi amado Dios. Hay plenitud de gozo en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y honra a ti, Dios. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Ahora vamos a entrar al tiempo de ofrendas. Y vamos a abrir en Salmos 37, 25. Lo voy a leer. Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. En algunas versiones dice que no ha visto al justo, en otras dice que no ha visto al bueno, otras dice que no ha visto al honrado. Pero me gusta la palabra justo, porque justo es estar en una posición delante de Dios. Y miren lo que dice este versículo, que no ha visto desamparado al justo ni mendigando pan. Nosotros somos justos, estamos en la posición correcta. Cuando estamos en la posición correcta delante de Dios, no vamos a mendigar. Dios provee y no nos va a faltar el pan de cada día y la provisión para todo. Amén. Lo que necesitamos. Así que hoy vamos a poner también nuestras ofrendas en agradecimiento, porque Él es un Dios proveedor. Que sea de nuestro corazón. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle con nuestras palabras y si tenemos con nuestras acciones también, porque Él ha provisto, provee y proveerá. Amén. Gracias Padre Celestial, porque... Amén. Amén.